Dejemos que hablen de nuestra aventura Que digan lo que quieran De que tuvimos una noche de locura La noche entera De que hicimos el amor tantas veces Y yeah, y yeah Aunque menos de las que te mereces Te mereces un millón de veces Solamente tú Con ese movimiento y esa actitud Bailando lentamente y a poca luz Puro Mase Cumpú En la esquina del club, del club Solamente tú Con ese movimiento y esa actitud Bailando lentamente y a poca luz Puro Mase Cumpú En la esquina del club, del club En la esquina del club, del club Puro me hace kung fu, kung fu Me mata con esa actitud En la esquina del club, del club Yo quiero repetir un millón de veces En la esquina del club, del club Dejemos que hablen de nuestra aventura Que digan lo que quieran De que tuvimos una noche de locura La noche entera Que hicimos el amor tantas veces Yeah, yeah Aunque menos de las que te mereces Te mereces un millón de veces Solamente tú Con ese movimiento y esa actitud Bailando lentamente y a poca luz Puro me hace kung fu En la esquina del club, del club Solamente tú Con ese movimiento y esa actitud Bailando lentamente y a poca luz Puro me hace kung fu En la esquina del club, del club En la esquina del club, del club Puro me hace kung fu Me mata con esa actitud En la esquina del club, del club Lo quiero repetir un millón de veces ¿Qué te parece si te hago eso que te enloquece? Todo lo que tú te mereces Lo quiero repetir un millón de veces ¿Qué te parece si te hago eso que te enloquece? Todo lo que tú te mereces Lo quiero repetir un millón de veces En la esquina del club, del club En la esquina del club, del club ¡Gracias!